Y no sabes cuánta falta me hace tu pica el dolor Y no puedo vivir si tú no estás ahí ¿Sabes amor? Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu piel ¿Sabes amor? Todo mi segundo un día tú eres tú No puedo dejarte de amar Y podría olvidarme de ti ¿Sabes amor? Y así suele que hiciera que tú Algún día te vuelves de mí Volvieras a darme tu amor Y otra Y el sonido 501, vivo, ultrasonido Jajajaja Una damisela por la calle Y bajo de su viento me lo lleva Yo llevo una pistola Va dispuesta a todo con aquel cobarde Que no viene el vicio Que en sus negros ojos refleja la corte Conforme se acerque a su destino Ella sabe bien lo que me espera No le importa nada Prefieren la cárcel a los malos tratos que le da su amar Se oyeron decirse que ya mañana En el pequeño cuarto del hotel Queda una muerte enrique Y sobre la mesa destapada una botella de limbo Con la pistola su mano derecha Y la misera lloró Pues aquel cobarde que no viene el vicio Era su propio padre Pues aquel cobarde que no viene el vicio Era su propio padre Se acabó Solo la herida que dejó tu desamor Después de tanto tiempo que sufrí por ti Por ti Yo me di cuenta que de amor no iba a morir Y ya no habrá Va a empezar la tormenta y ya pasó Aunque hoy volviera anunciándote Diera amor No habría nada desde aquel corazón Todo ha quedado en el baúl de los recuerdos Que alguna vez no te amé ni me acuerdo Las cadenas que me ataban a todo amor Se han destruido Cuentando el tiempo que perdía no te abrigo Te demostré que tú podías contar conmigo Ahora es pasado Ahora es pasado todo lo que te ofrecí Te has olvidado ¡Eh! Sigue la cumbia ¡Eh! 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 Me grita bombón de tu piel aprobada y están buscando piel Me llevo bien pegadita y estaba esperando Yo quiero que me des una probadita Tu labio está bonito, una probadita Yo quiero que me des una probadita Tu labio está bonito, una probadita Y esta es para todos los buitres No, tú no No, no Oye, no volaredo Tomo la masa Y sonido Juan Jueva Un trazo lindo En todos esta cumbia Tiene sabor colombiano Esta cumbia de los buitres Sobra mi hermano Y dejo a tu pareja Venezuela andan rotando Y lo que tú piensas En ella andan bailando Cumbia de los buitres Para bailar Cumbia de los buitres Baina pa' gozar Cumbia de los buitres Para bailar Cumbia de los buitres Baina pa' gozar Por favor Juan Brandon Pedro Camacho Para bailar Hades Gracias.